Las familias del municipio de El Jicaral fueron beneficiadas con la segunda fase del bono productivo alimentario, entregando a cada una de ellas vacas como parte de un incentivo por el trabajo realizado con cada animal que les fue entregado con anterioridad. No me lo esperaba, me sorprendieron que me llegaron a visitar y dijeron que era una de las protagonistas y pues dándole gracias a Dios que salí beneficiada. ¿Tu bono de gallina y de cerdos los supiste? Sí, sí los tengo y me felicitaron los que me llegaron a supervisar, me felicitaron, me dijeron que todo estaba bien, que felicidades, todo estaba bien. ¿Ahora a reproducir? A reproducirla si Dios quiere. Me siento muy agradecida porque en realidad que otro gobierno no lo había hecho, más que solo él, entonces le doy gracias primeramente a Dios y después a los gobiernos. Bueno, en cada parto de mi cerda primero me parió nueve, después de último me parió once y así, bastante, pues gracias a Dios he producido bastante. De esta manera el gobierno sandinista reafirma la lucha contra la pobreza en cada bono que es entregado a estas familias. 25 familias del Jicaral están siendo protagonistas con la segunda fase del bono productivo, que no es más que darle el valor a la familia porque ellas han perseverado reproduciendo sus bonos que se entregaron en años anteriores. Entonces estas 25 familias tienen más de 3 cerdos, tienen más de 20 gallinas, son protagonistas que le llamamos exitosas, ya que han reproducido su bono y que están luchando, sacando a su familia de la pobreza. En este octubre victorioso en el departamento de León serán entregadas 275 vacas a las familias que han reproducido su bono alimentario. Desde León, Fátima Suazo, Lo que se vive.